El tiempo no pasará Amigo, hermano, maestro Siempre como un padre nuestro En boca de algún chaval Un tiempo va del corazón Los muchachos de la escuela De los pasos tú te quedas Algo de ti llevará Te has robado el corazón Los muchachos de la escuela De los pasos tú te quedas Tú le enseñaste a volar Tú decidiste volar Dejando crecer a todos Cada cual tuvo a su mundo Su sueño de libertad Nunca he podido olvidar Aquella lección pequeña Cada cual es lo que sueña Sueña un poco cada uno El tiempo va del corazón Los muchachos de la escuela De los pasos tú te quedas Algo de ti llevará De los pasos tú te quedas Ellos pasan tú te quedas Tú le enseñaste a volar Están diciendo calzarás El vuelo con un chiquillo Hermano, maestro, amigo Quédate un poquito más Siempre tendrás un lugar En mi corazón de niño Compañero de camino Tú le enseñaste a volar Tú le enseñaste a volar Te has robado el corazón Los muchachos de la escuela Ellos pasan tú te quedas Algo de ti llevará Te has robado el corazón Los muchachos de la escuela Ellos pasan tú te quedas Tú le enseñaste a volar Te has robado el corazón ¡Suscríbete al canal!